¿Deberían los carteles mexicanos ser considerados organizaciones terroristas? Eso es lo que propone el representante Michael McCall, un republicano de Texas. De hecho, McCall ya presentó una propuesta que añadiría los seis carteles mexicanos principales a la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado. Esto incrementaría los poderes de las fuerzas del orden público para limitar la capacidad de financiamiento de propiedades y viajes de los carteles y también imponer castigos más severos a quien le dé apoyo material a los carteles. En una carta al periódico Dallas Morning News, el embajador de México en Estados Unidos, Arturo Sarucán, criticó la propuesta diciendo que si se califica a estas organizaciones como terroristas, entonces se tendrá que empezar a llamar a los consumidores de droga en Estados Unidos financiistas de organizaciones terroristas y a los vendedores de armas proveedores de apoyo material a terroristas. De otra forma, escribió el embajador, parecerá que usted quiere tener un pastel y comérselo, utilizando la expresión inglesa que significa que solo puede existir una realidad. En la audiencia de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes el mes pasado, el director del FBI, Robert Mueller, dijo que le preocupa el peligro latente de los carteles mexicanos. La violencia extrema al sur de nuestra frontera continúa teniendo un impacto en los Estados Unidos, como en el caso del asesinato de empleados consulares en Juárez en marzo del año pasado y la emboscada del mes pasado contra dos agentes de inmigración en México. Según las autoridades mexicanas, la empleada consular Leslie Enríquez y su esposo Arthur Reddles fueron asesinados a balazos en Juárez, supuestamente por pandillas asociadas a un cartel. El agente de inmigración, Jaime Zapata, fue asesinado en una carretera de San Luis Potosí en febrero, mientras que su compañero resultó herido. Seguimos muy preocupados por la violencia de los carteles en México y tenemos que protegernos por todos los medios para que esa violencia no cruce la frontera. En México, las autoridades en repetidas ocasiones han dicho que los carteles no son ni una insurgencia ni organizaciones terroristas, porque su propósito no es desestabilizar al país o promover ideologías políticas. Su nivel de crueldad no tiene precedentes, pero no odian a un grupo en particular. Su única motivación, dicen las autoridades, es el dinero. Rafael Romo, CNN Atlanta. ¡Gracias por ver el video!